Y estas son tus falsas promesas, mujer Tú prometiste quererme, quererme por siempre Tú me enamoraste con caricias y besos de tu boca Tú me dijiste que nunca, que nunca me dejarías Tú me diste un sueño de amor Yo creí en tus palabras, tu mirada me enganó Y ahora me dejas solo, sin tu amor Yo creí en tus palabras, tu mirada me enganó Y ahora me dejas solo, sin tu amor Sin tu amor Y esto es para ti mi amor Te canto Manolo Tú prometiste quererme, quererme por siempre Tú me enamoraste con caricias y besos de tu boca Tú me dijiste que nunca, que nunca me dejarías Tú me diste un sueño de amor Yo creí en tus palabras, tu mirada me enganó Y ahora me dejas solo, sin tu amor Sin tu amor Yo creí en tus palabras, tu mirada me enganó Y ahora me dejas solo, sin tu amor Sin tu amor Me dijiste que nunca, que nunca me olvidarías Y ya ves Se acabó Yo creí en tus palabras, tu mirada me enganó Yo creí en tus palabras, tu mirada me enganó Y ahora me dejas solo, sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Subtitulado por Jnkoil